¿Pueden creer que no sé qué mierda le pasó a la aplicación? Me quiero matar en este momento, sí, me quiero matar. Bueno, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, es que me olvidé de preguntar, porque la aplicación... No sé, yo apreté, me apareció como que estaba grabando, y cuando quiero despedirme, cuando me despedí del video pensando que estaba grabando, yo hago así para cancelar, para, bueno, para parar la grabación, y veo que no estaba la opción de parar, y no estaba grabando. Pero no sé qué le pasó, o sea, se habrá cancelado, ni idea, no sé, algo le sucedió. Pero, bueno, no tengo ni idea. ¿Será porque tiene la memoria llena, qué sé yo, no sé? Ay, bueno, no está el video de hoy. Pero les voy a dejar un link, obviamente, para que vayan a ver cómo es el capítulo 2. Y bueno, ya está, no puedo volver a jugar el capítulo 2, chicos, no puedo. O sea, no puedo volver para atrás, perdonen, disculpen. Pero, bueno, estoy con una bronca horrible. Tristeza, sí, tristeza y bronca. Bueno, nos veremos mañana con el capítulo 3. Y sí, porque el capítulo 3 sí lo tengo, pero bueno, jugué el 2 y no, no se me grabó. Así que, bueno, estoy con bronca y estoy nada triste, ¿qué va a ser? Bueno, gracias por estar ahí del otro lado y por esperarlo. Será hasta mañana, y bueno, y veremos a ver qué es lo que sucede mañana. Adiós.